Hemos sido muchachos, señores. Desde el Centro de Ocupación de la Noria queremos poner una nota de alegría en vuestras casas. Somos una gran ambicia. Y como todas, tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades. Y más en estos momentos. Pero también tenemos mucha ilusión y fuerza para superarnos cada día. Nos gustaría contagiaros de esta ilusión. Deseamos feliz Navidad. Que se cumpla todos vuestros sueños para 2021. ¡Feliz Navidad!